¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Menina y en esta ocasión vengo a enseñaros mi colección completa de maquillaje. Todos los productos que tengo y bueno, es un vídeo muy interesante, es un vídeo para cotillar un poquito, es un vídeo que a mí me gusta mucho ver y me gusta mucho hacer, aunque sé que es verdad que cuesta un poquito de trabajo porque bueno, enseñar cosita a cosita lleva su tiempo, pero bueno, en este vídeo no me he dejado ni un detalle, creo, así que bueno, espero que lo disfrutéis un montón, espero que nadie se tome este vídeo como algo para presumir y que simplemente lo toméis como algo para entreteneros, porque bueno, ya os digo que yo soy muy asidua a consumir este tipo de vídeos, me gustan mucho, me entretienen un montón y pues nada, me voy a dejar de rodeos y vamos allá. Bueno, así es, un poco a rasgos generales como podemos ver la colección, ¿vale? Simplemente la tengo puesta encima de ese mueble de ahí, ¿vale? Y tengo pues los cajones de metacrilato grandes, los chiquitos y esas cajitas de Sephora, ¿vale? Os voy a enseñar poco a poco y bueno, aparte tengo también las paletas de sombra de ojos que las tengo allí en el set de grabación, así que bueno, luego las enseño también, pero vamos. Vamos a empezar por el principio y me voy a acercar a los cajoncitos esos de ahí. Bueno, estos cajones de metacrilato, algunos tienen maquillaje, otros no, pero bueno, vamos a empezar por el de ribita, que mayormente tiene productos en polvo, productos compactos. Y tengo el bronceador de Fenty, el bronceador de Urban Decay, el Beach Bronzer, el bronceador Fresh Bronzer Powder de Belle, este colorete luminoso de Primark, que tengo sentimientos encontrados con él, no sé si me gusta o si lo odio, este iluminador líquido de Revolution, que tampoco sé si me gusta o lo odio, este dúo de colorete de Kylie, de colorete con iluminador, ahí lo veis, muy muy monis, el iluminador de Model Sound en el tono Golden Sun, que es este de aquí, tan tan bonito, el iluminador de Ofra en el tono Rodeo Drive, que es este tan bonito de aquí, el iluminador en versión mini talla de Becca en el tono Opal, la preciosísima paleta Solstice de Sleek, que es esta belleza de aquí, a ver, ahí, esta otra paletita que es un clon de la marca Technique, ¿vale? pero es un clon de la anterior, y es esta de aquí, y estos polvos de Catrice, que son los All Matte Plus, muy buenos polvos por cierto, me gustan mucho. Si vemos el segundo cajón, que ahora mismo está ahí arribita, es el cajón de las prebases, y como veis hay de todo un poco. Tengo esta de Catrice de la línea Prime & Fine, que es la Beautifying Primer, ¿vale? La tengo sellada, como veis, aún no la he estrenado. Esta prebase en Stick de ELF, que es la Prep & Hydrate. Esta prebase de aquí, de Belle, que es la Moisturizing. Esta otra de aquí, que es la de Fenty. Esta de ELF, que es la Hydrating Face Primer. La Hangover RX de Too Faced. Es que tengo un problema con los primers, de verdad, me gustan mucho. Me gustan probarlos, y tengo varios, y varios que vienen en camino también, así que bueno. Este de aquí es un pegamento para glitter, de la marca Pain Glow. Esta es la prebase para ojos de Urban Decay. La Eyeshadow Primer Potion. Esto es una toallita que venía con una muestra de un desmaquillante de Sephora. Y esto es un rolón de Garnier, que tiene, si no os digo que 15 años conmigo, no tiene ninguno. O sea, tiene muchísimo tiempo. Bueno, 15 años igual no, pero 10 seguro. Evidentemente está más que gastado, pero me gusta porque la bolita descongestiona la zona de la ojera y me gusta aplicar el frío. En este cajón de aquí tengo de aviales líquidos, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Ahí podéis ver que tengo de todo un poco. Tengo el Uncofit de Fenty, tengo este de Essend, de la línea Color Boost, que me gusta un montón. Tengo de Dose of Colors, de NYX, de Kylie, de Jadeth, de Zoeva, de... a ver, por aquí... De Débora, de Primark, de The Body Shop, de Colourpop... Aquí, alguno abajo... Y bueno, pues un poco de todo tengo ahí. Si escucháis ruido de fondo es que son las 8 y están sonando los aplausos de rigor. Así que paramos el vídeo. Bueno, ya se han dado los aplausos de rigor, así que un día menos de cuarentena, ya falta menos. Seguimos con el siguiente cajoncito, que es este de aquí. Y aquí tengo, como veis, sombras sueltas, glitter, sombras en crema, jumbos, delineadores en gel y ese tipo de cosas. Así que os voy enseñando. Tengo glitters varios. Este de aquí de Essend, este otro de aquí dorado, este de aquí, que es de la revista Super Pop. ¿Vosotros comprabais la Super Pop? Pues desde entonces lo tengo, o sea, esto es una reliquia. Y aquí está. Y me preguntaréis, ¿tanto glitter necesitas? Pues no lo utilizo prácticamente nunca, pero ahí estás, no ocupan casi nada. Así que bueno, esto por aquí es una sombra en crema de Essend, de la línea Metal Shock. Y esta es otra, en otro tono, plateado, como veis. Esta es una sombra en crema también, de Urban Decay, de la línea Moondust. Es el tono Richard, no sé si se verá ahí. Se ha borrado absolutamente todo, cosa que me da bastante rabia, pero el tono es preciosísimo. Por aquí una sombra en Jumbo de Mercadona. Esto tiene milenios. ¿La recordáis? ¿Recordáis este formato? Pero es un tono marrón metálico precioso. Estos dos productos de aquí. Esto es un delineador azul eléctrico de Revolution. No me gusta nada, es de pésima calidad. Y me diréis, ¿y por qué no me han sacado en la criba que hiciste hace poco? Pues no lo sé, si os digo la verdad, porque soy lerda. Pero bueno. Y esta es la pomada de cejas Ten & Frame de NYX, que la verdad es que sí que me gusta bastante, pero sí que es verdad que de un tiempo para acá estoy utilizando menos pomada y más lápiz. Así que bueno, aquí está. De hecho tengo un repuesto de ella. La famosa y odiada sombra en crema de ELF. Estas cuatro sombritas de la línea Melted Chrome de Essence. Muy buenas sombras, por cierto. Una sombra de Wet n Wild, evidentemente la compré cuando no sabía que testaban animales. Una sombrita de Kylie Jenner. Es un dúo, ¿vale? Y es súper súper bonito. En tonos rosados, en el tono Candy Cake. Una sombrita en un tono marroncito claro, estilo Topo, de NYX, en el tono Coquette. Sin abrir, como veis. Y una sombrita de Urban Decay que me trajo mi hermana de recuerdo de la tienda que estaba en Madrid, que cerraron. Es una belleza. Y es en el tono... Sí. Me encanta sobre todo para ponerla en el lagrimal, para iluminar. Es que es preciosa. En este cajón de aquí hay un poco batiburrillo, al igual que en este. En este de hecho tengo las joyitas más que nada metidas en cajitas. Y un poco batiburrillo también. Hay bisutería. Aquí tengo pues un metro, unos coleteros, algunas muestras de cremilla, esponjitas. Un poco nada importante. Si giramos un poquito para acá, aquí tengo barras de labios y glosses. Y bueno, lo que está aquí evidentemente, lo que está en estos cajones, todo lo que no tengo en la cesta, que es la de uso diario. Que son cosas del Project Pan y ese tipo de cosas. Estas cosas son cositas que uso menos, realmente. Pero bueno, os voy a enseñar. Tengo este labial de aquí, de Stilauder, que ya os dije que no me gustaba demasiado por su cremosidad. Demasiada cremosidad. Por el tono, que es que yo, por mucho que muchas de vosotras me habéis dicho que sí que me sentaba bien, yo pienso que este color me sienta fatal. Pero bueno. Tengo este labial nude de aquí, que si os digo la verdad no sé ni de qué marca es. Puede ser de Revolution. No lo sé, porque no pone nada. Tono de One. Pero no pone nada. Este labial de Kylie Jenner, que me flipa. Es este tono de aquí, maravilloso. Este otro de aquí, de Marc Jacobs, que es una mini talla y es un tono nude precioso también. Con su gloss a conjunto, maravilloso. Este labial de color Pop, es este tono tan tan bonito de aquí. Esto de aquí, que es un gloss. Esta parte es un labial fijo rojo, pero ya está acabado. No lo acabé yo. Pero a la persona que me lo dio no le gusta el gloss, así que como a mí se me gusta, pues yo estoy gastando esta parte de aquí, que es el gloss. Por aquí tres tonos de los labiales. He hecho los Megalash de Wet n Wild. Lo mismo, antes de saber que Wet n Wild estaban animales. Pero son labiales que estaban bien. Este tono quizás no me guste mucho, me arrepentí de comprarlo porque es muy oscuro. Pero estos dos que son más nude sí que me gustan. Y son el tono. Ver y Doll. Mocalicious. Y Cherry Bomb. Ahora eso sí, el packaging malísimo. O sea, esto, esto, ¿qué es? Una guarrería. Esto de aquí es de la marca Liquid Flora y es como si fuera un labial líquido con mucho, mucho gloss. Y si os digo la verdad no me gusta tampoco nada. Esto es un gloss de Kiko, que sí que me gusta bastante. El pobre está ya bastante trillado y tiene bastante tiempo. Pero me gusta, me gusta. Este es un labial de etnia, que es de las poquitas cosas que he probado de etnia que puedo decir que me guste. Mirad qué tono tan maravilloso, es un nude. No sé si lo estaréis viendo bien, pero es precioso. Este de aquí es una barra de labios de la marca NYX, de la línea Suede. Esta de corazoncito. Y es en el tono Lavender and Lace. Y es un tono así, pues, eso, malva. Muy, muy bonito, me encanta. Ahí como veis hay unas tiritas. Por aquí este Jumbo de la marca Hyn. Esto está gastadísimo, vamos, como veis. Ya no se ve nada, pero es de Hyn, ¿vale? Y es este tono rosa preciosísimo. Muy cremosito, eso sí, pero es muy bonito. Por aquí un Glossy Style de Kiko, en el tono 807. Es un naranja neón. Sabéis cuánto odio los naranjas, pero este, al ser Glossy, simplemente deja un poquito de brillo naranja. Entonces no amarillea tanto los dientes y me gusta bastante. Aunque no es mi labial favorito ni de lejos, pero bueno, no está mal. Y este de aquí es una mini talla de Sephora, me la regalaron en algún pedido. Y bueno, pues es este tono también muy bonito. Y en este cajón de aquí tengo reposiciones, ¿vale? Tengo una máscara de pestañas de Belfil, sin abrir. Como vais a ver aquí, hay varias máscaras de pestañas. Pero bueno, tengo esta esponjita de Cotools, que aún no la he abierto. Todo esto son mini tallas de máscara de pestañas. Esta es la Roller Lash de Benefit. Esta es una de Chanel. Esta es una de Sephora. Esta es la de Arial de Benefit. Y esta es la Bad Galvan de Benefit también. Tengo un Pore Fessional en mini talla también de Benefit. Tengo un Gogo Tint de Benefit también en mini talla. Por aquí el repuesto que os he dicho antes de la pomada de cejas de NYX. Un repuesto en mini talla de la Better Down Sex de Too Faced. Este corrector de etnia, que es que es una porquería. De verdad, no me gusta nada. La máscara World The Hype de NYX, sin abrir. Un repuesto del Tattoo Liner de Kat Von D, que este delineador yo es que lo amo mucho. Un repuesto de mi prebase para sombras favoritas, que es la I Love Color de Essence. Un repuesto del Gloss Bomb de Fenty Beauty. Glosses varios, estos de Tortuguita, muy monis. Y este de Primark, en formato tarrito, los tres. Este delineador de aquí, de Deli Plus, que es como un tono berenjenita, así un poco negro mezclado con berenjena. Es muy mono. Una mini talla del Gimme Brow de Benefit. Dos mini tallas, una de la base de maquillaje y otra del corrector Double Wear de Stilauder. Una mini talla de este limpiador que regalaban con los pedidos en Sephora, que se llama Evelon. Y un repuesto del lápiz de cejas Shady Slim de LA Girl. Si os preguntáis por qué tengo tantas cosas aquí en repuesto de marcas que no son cruelty free, es porque yo no las he comprado, evidentemente. Todo esto venía de regalo, me lo han regalado, ha llegado a mis manos de forma que yo no la he querido. Así que, pues, ahí están. Si seguimos para acá, vemos esta bolsa que estaba aquí delante, antes, y es donde tengo todas mis cosas de Anastasia. ¿Por qué las tengo aquí separadas? Porque quiero hacer un vídeo en el que me maquille solamente con cosas de Anastasia. Así que, bueno, os la voy a enseñar también, ¿por qué no? Lo primero que sale es esta paleta de aquí, es la Moonshile de Anastasia. Ya os digo, todo lo que os voy a enseñar ahora es de Anastasia, ¿vale? Y es esta paleta tan chula de aquí, aunque sinceramente no la uso todo lo que debiese, pero es preciosísima, ¿eh? En su momento le di una tralla, por aquí el spray fijador Duy Set, la base de maquillaje en stick, glosses y labiales líquidos varios, la base de maquillaje líquida de Anastasia, la prebase para párpados, el famosísimo Brow Whisk, que me encanta, dos fijadores de cejas, uno transparente y uno con color, y son una pasada, de verdad que sí, funcionan genial. Un labial en barra de Anastasia, es el tono Latte y es este color de aquí, mirad, es que la barra es preciosa, ¿eh? Y es este color maravilloso. Y por aquí el primer para labios, que esto me ha salvado la vida con muchos labiales líquidos, es este producto de aquí. La famosa brocha A23 de Anastasia, que realmente me ha decepcionado un poquito, no es lo que yo esperaba. La esperaba más suave y no sé. Por aquí el polvo bronceador de Anastasia en el tono Rich Amber, ¿vale? Y es un polvo muy muy bonito, es ese tono de ahí. Y por aquí el iluminador que hizo con Anresi, que es una belleza también, mirad como lo tengo de trillado, o sea, es que lo he usado tanto, 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 me encanta. Y por último los polvos sueltos de Anastasia, que son estos de aquí, que también son maravillosos, en el tono Translucent. Y bueno, aparte tengo las paletas que ya os digo, os enseñaré luego. Pasamos un poquito al lado y aquí estos cajoncitos, antes los tenía con cositas, pero me resultan tan ridículamente pequeños, que al final los tengo vacíos. Y aquí pues tengo los perfumes que tengo ahora mismo al uso. Sabéis que me encanta usar y gastar, usar y gastar perfumes y no tenerlos ahí muertos de la pena, excepto por este de aquí. Este es Le Classic de Jean Paul Gaultier, en una edición especial que hicieron. Me encanta, mirad lo que me queda, o sea, nada. Pero es que me da una pena gastarlo. Ay, Dios mío. Por aquí tengo el Hypnose de Lancôme, la versión rosa del perfume de personas guapas de Paula Gonu, el famosísimo perfume de Britney, que no sé cómo se llama, si os digo la verdad. Fantasy, ay, que se me iba la cabeza. Y este perfume de Lacoste, que tiene un nombre raro, creo que tiene números o no sé qué, bueno, al caso, este perfumito, el rosa de Lacoste. Por aquí tengo un vasito de Teddy, que ya os enseñé en un Super Mega Haul, y dentro tengo un vaso de plástico, al que ignorad, por favor, que es una cutrería. Y pues varias brochas, que son las que no uso tan tan a menudo, ¿vale? Pero las tengo ahí. Y aquí, en este otro ladito, tengo este cubilete, que es de Sarah Home, ¿vale? Por si os interesa, pero vamos, esto tenía más años, esto no creo ya que lo encontréis. Y tengo lápices de ojos varios, que no lo suelo usar mucho, así que bueno, ahí están. Este es de Essence, este es de Essence, este... sabrá Dios de dónde es, creo que es de Eiffel Rocher. Este es de Revolution, una porquería, no lo compréis. Este y este son los delineadores en tonos así llamativos de la línea Vivid Brights de NYX. Se secaron muy rápido, por cierto. Este es de Kiko, este es de Essence... Este... no tengo ni idea. Este es de Essence, también es un delineador blanco, esto es una auténtica basura, no lo compréis. Esto es lo que queda del Jumbo Milk de NYX. Mirad, es que, o sea, se ha reventado esto, para tirarlo también. Este es de Bourjois, el Liner Stylo, y este es otro de Revolution, que también es una porquería. Vale, si giramos un poquito más, aquí empezamos a ver una cajita de Nacex y varias cajitas de Sephora, ¿no? Vale, esta cajita de Nacex es una colaboración, ¿vale?, de unos perfumitos que me han llegado y tengo que grabar el vídeo. Ahí veis, esto es una maravilla, de verdad. Esta marca, cuando veáis el vídeo, maravilla, maravilla. Aquí arriba de las cajitas tengo este cestito de metacrilato de aquí, o de plástico, como queráis llamarlo, en el que tengo las cremitas y cosas varias que tengo al uso. Las cremitas de ELF, este serum que estoy usando de la marca Sdor, que me vino en una bodybox, muestras infinitas de cremas por aquí detrás, una lima de Better, creo que es, que también me la enviaron desde la marca, un esfoliante de labios de Primark, por aquí, otro esfoliante de Mercadona, cacaos infinitos de Crazy Rumors, tengo un par por ahí, de Green Pharmacy, bueno, pues un poquito más cosmética aquí, ¿vale? Y en este otro tengo todas las muestras de colonias que veis aquí. En los vídeos de productos terminados siempre os voy enseñando muestras de colonias, pero es que es una infinidad lo que tengo, o sea, mirad, ¿veis? que es un montón. Bueno, pues tenía muchísimas más, muchísimas, y tengo que ir gastándolas todas. Aquí en el primer cajoncito de estas cajitas de Sephora, tengo estas cositas que veis por aquí, unos parches para los ojos de Mercadona, una mascarilla de Revuel, de estas negras, otra mascarilla por aquí de Marilu, todas estas cosas la mayoría son compradas en Primor, esta otra de Glitter, de Revuel también, esta no la compréis, ¿vale? esta es muy mala. Y aquí tengo, pues, mogollón de mascarillas, que tengo que usar porque es que no las uso. Vale, en el siguiente cajoncito que es de los antiguos, de los que se abría así con imán, ¿vale? Tengo, pues, un remix también, ahí creo que lo veis. Tengo la base esta de ELF, que es horrorosa, ya la vimos en el vídeo, el spray fijador de Morphe que amo, el spray fijador de Urban Decay que no me gusta, por aquí tengo, pues, dos cajitas vacías de la esponja de Corazona, ¿por qué? pues no lo sé, ahí está. Aquí tengo un repuesto de esponjitas de Real Techniques, la base de maquillaje de Huda Beauty, y aquí tengo mis polvitos de RC&A, que desaparecieron durante un tiempo pero ya los encontré, y qué alegría porque es que son una pasada estos polvos, si no los habéis probado, corred a comprarlos. Y en ese último cajón pensé que tenía algo, pero se ve que no, vacío. Así que bueno, así el último vistazo, esto es lo que tengo por aquí, y vamos a ver las paletas. Bueno, antes que las paletas me he puesto a recolectar un poco el maquillaje que tengo desperdigado por la casa, y os voy a enseñar varias cositas, ¿vale? Tengo por aquí esta máscara de pestañas azul de Deli Plus, es un acabado metálico y no me gusta nada. Tengo por aquí este gloss de la marca TAE, que también me vino en la Body Box. También de Deli Plus tengo este brillo de labios metálico, que tampoco me gusta nada. Por aquí sale el gloss bomb de Fenty, y os he enseñado antes el repuesto, pero este es el que tengo al uso. Lo tengo en el bolso y como veis está hiper pelado, la tapa se ha pelado y queda súper feo, pero bueno, es un productazo. Y otro producto que me gusta bastante es este Jumbo de aquí, es de Mercadona, es en un tono melocotón, como veis ya lo tengo bastante chiquito, y sí que está bien, pero tiene un montón de tiempo. Tengo también, en alguna parte de la casa, lo que pasa es que no soy capaz de localizarlo, el delineador de la nueva colección de Mercadona, el de la línea Roses de primavera. Os lo enseñé en el vídeo en el que ponía a prueba maquillaje nuevo, ¿vale? Y ya visteis que me salió defectuoso, así que lo aparté para cuando acabe la cuarentena ir a quejarme a Mercadona y resulta que no sé dónde demonios lo he metido. Os enseño por aquí también este producto, que es el Primer Anti-Smoke de Belle. Tenía muchas ganas de probarlo y es una compra bastante reciente, así que bueno, aquí lo tengo, aún no lo he probado. Tengo también esta caja de aquí, que son productos que he ido desechando para regalar, así que bueno, ahí veis alguno, todo esto ya lo habéis visto en vídeos de productos terminados, de decepciones o algo así, porque son los productos que voy sacando. Los meto en una caja, los retiro de mi colección y luego cuando vea a alguna amiga, pues le voy dando que coja lo que quiera de la caja. Hay cosas como los labiales de Pink Dark, el gloss de Model Sound, este otro gloss de Revolution, la sombrita de Colourpop o la esponja de You Are The Princess, que es esta de aquí. Vale, ahora sí voy a pasar a las paletas y vamos a empezar con las de Anastasia. No las tengo todas, ya quisiera, pero no las tengo todas, pero casi. Así que os voy a enseñar. Las voy a enseñar así por encima, porque ya os digo que quiero hacer un vídeo especial sobre maquillaje de Anastasia y aparte ya las he enseñado un millón de veces. Pero bueno, la primera es la Modern Renaissance, la Prism, la Subculture, la Norvina, la Soft Glam, la Riviera, la de Jackie Aina, la Sultry y la de Carly Bible. Si pasamos a paletitas de tamaño pequeño, os enseño las dos de Huda que tengo, ¿vale? Que es la Nude Light y la Nyon Orange. Que son estas dos de aquí, ¿vale? Mirad qué belleza. Entre las low cost, tengo esta de aquí, que es de la marca Yesensi y esta otra de aquí, que es de la marca Wet n Wild. Esta es la famosísima Comfort Zone, pero no me gusta nada, la verdad. Tengo también la Rebel Gaze de Etnia, que ya os hablé de ella, también os dije que no me gustaba demasiado. Es esta de aquí. La paleta es muy bonita, pero... Y luego de la propia marca de la página Beauty Bay, tengo esta de aquí, que es la Bright Matte, que es esta de aquí. Ahí podéis ver que es súper colorida, pero tampoco me mata. Tengo esta paleta de aquí, que es de la marca Technic, si no me equivoco, y bueno, la tengo como paleta vacía para ponerle sombras, pero como veis, se caen. Solo se queda pegada esta negra de aquí. Por cierto, las sombras son la negra de New York Color, la marroncita de esta topo de E.L.F. Y las dos, estas de aquí, son de Essence. Tengo por aquí la Strop Time de W7, es una paleta de iluminadores que me encanta. Y la Lid Linger y de NYX, que también es una paletaza, me encanta. Volviendo un poco al formato alargado de las paletas de Anastasia, tengo esta de aquí, que es la Naked 3. De todas las Naked que ha sacado Urban Decay, esta ha sido mi favorita siempre. Es esta de aquí, y es que... Mirad qué bonita es. Por aquí tengo esta paleta de Eye Head Revolution, es la Chocolate Rose Gold, y me la regaló mi amiga Marta, le tengo mucho cariño a esta paleta. Es esta de aquí, y así por dentro. Por aquí tengo la Caramel Melange de Zoeva, que es una bendita maravilla. Esta paleta me encantó desde que la vi, y hoy por hoy, a pesar del tiempo, me sigue encantando. Esta es la paleta, y es que es bella, es bella. Y por último tengo esta de aquí, que es la My Soul, de la colección de Navidad de Mercadona. Esta, el que así, viene con un lápiz de doble punta, marrón y negro, y si la abrimos, la paleta por dentro es así. No es fea para nada, pero no tiene una buena calidad esta paleta. Y ahora vamos a pasar a esta cestita de aquí, que es la que tengo, con los productos que quiero gastar, ¿vale? Son los productos que están dentro del Project Pan, los que llevan más tiempo abiertos, o cosas así. Así que bueno, os la voy a enseñar también. Tengo el cubilete de brochas, que es como el que os enseñé, que creo que lo podéis ver ahí. Igual, este es de Zara Home también. Pero con las brochas que sí que utilizo, las brochas que uso más en mi día a día. Aquel cubilete que veis detrás es la que menos uso, y esta es la que más. Por aquí aparece otro puñado de brochas, porque se ve que con estas, y con esas no tenía suficiente. Así que aparecen estas por aquí, pero estas son las que se van. De hecho, después de esto, creo que voy a hacer una gran limpia, y en un vídeo de productos terminados, enseñaré todos los productos que he sacado de aquí, porque se ve que la limpia que hice la otra vez no es suficiente. También tuve que hacer una limpia de brochas, porque no era normal la cantidad de brochas que tenía, y muchas de ellas no iban nada bien. Aparece este chisme que es de Brass Tools, y es una esponja de esta para limpiar las brochas y pinceles. Tengo los Banana Dreams de W7, unos polvos compactos de Essence, los Mattifying Compact Powder. Este colorete de Kylie, que es súper mono, se llama Kitten Baby. Es este tono de aquí, mirad qué mono es. Es un melocotoncito mate, súper monies. Tengo este polvo bronceado de aquí, es de la marca Ebrochere, de su colección Iria, y mirad cómo va, estoy súper orgullosa, le quedo ya un suspiro. Por aquí sale esta otra paletita de Tarte, es la Tarteis Pro Glow to Go, y la amo demasiado, o sea, mirad qué belleza. Huele a chocolate, viene con espejitos, ya esta paleta es un pasote, de verdad me encanta. Como prebases estoy gastando estas dos de aquí, la Angel Veil de NYX, que es un muy buen producto para sellar los poros, y esta otra de aquí, que es la Glow Green D'Erborian, que sirve para iluminar la piel, pero bueno, no me apasiona. Tengo este colorete de aquí, que es de la marca Sleek, es el tono Pongranade, y es este de aquí, es un tono demasiado, demasiado, demasiado para mí, la verdad, es que no me gusta. En cuanto a Sprite, tengo este fijador de ELF, que la verdad es que está bastante bien, y este que es de Essence, ya está gastado, lo que pasa que como es pequeñito, pues puse aquí el producto del Primer Water de Primark, que ya me quedaba muy poquito, entonces me quito un bote grande, y me lo puse en este chiquitín. Como base y corrector, estoy utilizando la Aqua Jelly de Belle, y el Shape Tape de Tarte, que amo con todo mi corazón. Esta base no está mal, pero bueno, las he probado bastante mejores, muy poca cobertura, la verdad. La esponjita de Corazona, un sacapuntas de NYX, que me encanta, la verdad es que funciona bastante bien. Por aquí tengo este otro cubilete, con cosas para los ojos, que no sé si es de Ikea, de Zara Home también, no sé de dónde es, pero bueno. Si os parecieron pocas las máscaras de pestaña que os enseñé antes, aquí tengo cuatro más. Esta de Dior, que es la Iconic, no me gusta nada. Esta de Essence, que es la Volume Stylist Car and Hold, esta sí que me gusta. Esta de Rimmel, que es la Volume Colorist, y tampoco me gusta nada. Y esta de Gauche, que es la Rival Eyes, y tengo sentimientos encontrados con ella, la verdad. Me decepciono un poquito, porque tenía unas expectativas muy altas, pero bueno, vamos a darle más oportunidades. Como delineador, tengo tres al uso. Tengo este de aquí, que es de Rimmel, es el Exaggerate, en el tono 001 Extra Black, ¿vale? Y estos dos delineadores de aquí, son el Dark Treasure de Kiko, y el Eye Booster de Physician Formula. Sale este lápiz de aquí, que es el Perversion de Urban Decay, de la línea 24-7. El Eyebrow Designer de Kiko, me encanta. Otros dos productos de Kiko, esta es una sombra en stick, de la tipo Long Lasting, tan famosas. Es el tono 36, y es este color rosita. La verdad es que no le doy demasiado uso, pero bueno. Y este otro producto, es un Eyebrow Marker de Kiko también, pero yo lo utilizo para hacerme pequitas. La prebase para párpados de Belle, de la línea Hipoallergenica. El lápiz de cejas de Deli Plus, que veis lo pequeñito que lo tengo ya, o sea, súper avanzado. Y antes os enseñé el repuesto de este lápiz, pues bueno, aquí está el que tengo al uso. Es el Shady Slim de El Eagle. Un paquete de toallitas de 100, de la marca de Lidl. Unas muestritas de maquillaje, más muestritas de maquillaje, y otro cubilete con cositas para labios. Varios glosses de H&M, de Rimmel, el embellishment de los Linger y de NYX, y delineadores de labios varios. Este es de Kylie, este es de Essence, este es de Yesensi, este es de Jordana, este es de Essence también, este es de Essence también, de Marc Jacobs, y de Bourjois. Salen por aquí también estas pestañas postizas, son de Aliexpress, y tienen mucho tiempo conmigo. De hecho, ahí veis que faltan algunas, pero si os digo la verdad, yo no recuerdo ni haberlas usado nunca en mi vida. No sé dónde estarán las que faltan, la verdad, pero bueno, como veis, brillan una barbaridad, son muy plastiqueras. No soy muy ducha yo con las pestañas, la verdad, entre que con las gafas me chocan las pestañas, y luego que no tengo mucha práctica, por no decir ninguna, pues las voy a quitar, porque esto para qué. Ahora, aquí arriba de los cajones, os enseño lo que tengo, que vamos una chorradita, es el espejo, simplemente, luego por aquí, que tengo, quita esmalte, algoncitos, bastoncillos, y por detrás, un par de sprays de estos calmantes. Y bueno, si nos giramos para acá, aquí al ladito, tengo este carrito, auxiliar, con mogollón de cosas de cosmética, y unos tenis por ahí atrás, rumbeados también. Aquí arriba tengo desodorantes, cosas para el pelo, algunos aceites para el pelo, también reposiciones de limpiadores faciales, de cremas, ahí abajo tengo algodones, bueno, cosas de cosmética en general. Sale por aquí este mini labial de Make Up For Ever, que es un tono rojo, y es de estos pequeñitos, me vino en un pedido de Sephora, como muestra. Tengo en estas hueveras, como os enseñé antes, la esponja de corazón, pues estas dos de aquí, que es la rosa, la de Elf, y la naranja, que es la de Real Techniques. Esta muestra de una base de maquillaje de Lancome, esta otra de una base de maquillaje de Make Up For Ever, esta otra muestrecita, es una bruma de almohada, de la marca This Works. Estas cosas me han venido con un pedido de Sephora, con unas cositas que os voy a enseñar ahora, que son estas dos cositas de aquí, que bueno, ya empiezan a ser regalos de cumpleaños, lo que os voy a enseñar, pero bueno, os lo enseñaré más en profundidad y en acción, en un vídeo completo, pero bueno, aquí os lo enseño rápidamente, la mini máscara de Anastasia, y la de Milk. Por aquí, la paleta Smoke Sessions, de Mel Cosmetic, que es esta de aquí. Otro primer, ya sabéis que estoy en modo, amo los primers, y pues, este no podía faltar, es el Martini Prep, de Laura Sánchez, que tiene este aspecto de aquí. Y creo que ya terminamos la colección, con este corrector de aquí, que es el de Huda Beauty. Me parece que no queda nada más por enseñaros, así que bueno, creo que esto es lo último, y aquí vamos a terminar el vídeo. Amo este corrector, por cierto, lo amo, me encanta muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí, el vídeo de mi colección de maquillaje, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado un montón, quiero que me comentéis todo lo que os parezca, en la cajita de comentarios, si compartimos algunos productos, si lo tenéis organizado de otra manera, yo sé que lo mío ahora mismo es un poco caos, pero quiero terminar de organizarlo, me gustaría tener más acrílicos, de estos, tajoncitos de estos grandes, de los que os he enseñado durante el vídeo, y a lo mejor alguno más para sacar lo que está en las cajitas, no sé, organizarlo de otra manera, pero ahora mismo es como lo tengo, así que bueno, espero que os haya gustado un montón, por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo, bye!